He me ido del santuario, está aquí. Sí, la capucha iliana es esta, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba? Esta. Si esto se compra, que yo sepa. Vale, aquí hay que hacer que rote algo que dé viento. Por tanto. Si hago así. Y por el otro lado más de lo mismo. Pero en esta dirección no vayamos a ser giles. Ah, claro. Y voy y lo pongo al revés. Igual así no es la cosa, ¿no? Oye, ya basta. Párense. Así mejor. Por favor. Wings Awakening. Claro, te la puedes quitar. y si no la compras no te la pones sin más